La Fiesta La Fiesta La Fiesta Para mi gente del norte Colombia Un abrazo De Ricardo Sintaxi Y su rumba 3 Con cariño Para Tanicuchi Oiga Escuchará bien De Amalola Escobar De la mil noventa Hárales bailar a los paisanos de Pansaleo, vea Y cómo no va a bailar en la tacuna Para la gente De San Felipe Y para mis compadres De Roja Sabrosito Y ahora sí Vengas a Palmas Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuertísimo Hárales bailar a Luis Ernesto Hace que se acabe No se vaya todavía Esto no se acaba Gracias por ver el video